Desde chiquito, Julián tuvo claro a dónde quería llegar. Nunca se alejó de sus sueños. Y mientras todos dormían, él seguía ahí, muy despierto. Hasta que un día, Julián compró un Chevrolet Aveo Emotion y sintió que ya estaba logrando lo que siempre quiso. Chevrolet Aveo Emotion. El carro que te hace feliz con la cuota que te hace feliz. Ven a nuestros concesionarios y llévate el tuyo con cuotas desde 167,000 pesos. Porque verte feliz nos hace felices. Chevrolet, siempre contigo. ¡Gracias!